... Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más al programa La Levanta... ...el programa Cofra de Don Dacadis Televisión... ...que le intenta acercar lo mejor que puede... ...la actualidad del mundo de las cofrías y de las hermandades de esta ciudad... ...y como saben, hoy 1 de junio... ...venimos ya de esa resaca del Corpus Christi... ...y por eso mismo queremos también nosotros ser esa resaca... ...de la festividad de Jesús Sacramentado que celebramos el pasado domingo... ...tras esa retransmisión en directo desde las 10 de la mañana... ...hasta las 12 y cuarto del mediodía... ...y sobre todo esos previos que hemos ido preparando... ...durante las últimas semanas... ...es hora de analizar lo que ha sido la festividad del Corpus Christi... ...en este 2016... ...y para analizarlo y para ver un poco cómo ha sido... ...durante el programa que se ha celebrado este año... ...y sobre todo lo que es la festividad en sí... ...tenemos a tres personas esta noche que serán las encargadas... ...de hablarnos pues... ...qué les ha parecido... ...qué es lo que hace falta... ...y lo que hay que quitar de la festividad del Corpus... ...empiezo de mi izquierda a la derecha... ...con Luis Manuel Real... ...que además este año ha sido el exaltador de la Eucaristía... ...Luis, muy buenas noches... ...y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en el programa... ...muchas gracias... ...el padre Pascual Saturio yo creo que no necesita presentación... ...pero aún así muchísimas gracias por estar aquí... ...y bienvenido que esta es la primera vez que está usted en este plató... ...en el plató ahora... ...en este nuevo sí, en este sí... ...en buenas noches... ...muy buenas noches... ...y por último... ...pero no menos importante por supuesto... ...Miguel Ángel González... ...de la Hermandad de la Cena... ...de Ceomo y Cofrada además... ...y activo en estas líderes también de la Eucaristía... ...muy buenas noches Miguel y bienvenido a esta casa... ...pues con los tres vamos a empezar y abrir este debate... ...de cómo ha sido el Corpus Christi... ...yo no sé si la primera pregunta obviamente obligada es... ...la opinión que cada uno tiene ahora mismo de la festividad... ...de lo que se ha llevado de la festividad el domingo... ...empezamos por Luis, por el padre Pascual o por Miguel... ...¿quién se atreve? Pascual ya creo que está preparado ¿no? Yo ha sido de los años, así dicho a bote pronto... ...que me he llevado desde el principio... ...me he quedado un poco sobrecogido... ...dicen ahora los más pequeños... ...aquello del pillado... ...el sábado por la mañana para preparar el sitio... ...donde la Virgen del Rosario iba a quedar por la tarde... ...fui yo a la catedral... ...y resulta que parece que es la costumbre... ...pero yo no lo había visto otros años... ...estaba colocada nuestra custodia... ...exactamente en el crucero... ...y llevé una impresión de tal alegría... ...y tal gozo que a mí me parece que todavía... ...no se me ha quitado... ...mira que la hemos visto veces... ...mira que está colocada en la catedral... ...para que la podamos ver todas las veces que queramos... ...pero yo nunca la había visto... ...en aquel lugar del crucero... ...ya perfectamente preparada, adornada y preparada... ...para poner al señor... ...claro ya tenía dentro el cogollo... ...y está como está la custodia, impecable... ...y yo creo que a partir de ese momento... ...pues se me agolparon en la cabeza... ...eso, las cosas de nuestra ciudad... ...que son todas así de grandes... ...así de solemnes y así de bonitas... ...y yo creo que a partir de ese tono que me dio... ...mira que esa visión de la custodia esa mañana... ...pues a mí me ha parecido uno de los corpus... ...más tranquilos... ...más pacientes y más pacíficos... ...que hemos vivido en el sentido de... ...nos ha acompañado el tiempo... ...ha acompañado la participación... ...que también he visto fervorosa y numerosa... ...en la procesión eucarística... ...igual en el pontifical... ...nos ha acompañado también todo aquello... ...que las autoridades han favorecido... ...y han facilitado para la procesión y para el señor... ...los altares los he visto como siempre... ...es decir que yo creo que ha sido... ...uno de esos días bonitos en la ciudad de Cádiz... ...que no debemos perder nunca, la verdad. Luis Miguel, ¿tenéis la misma opinión que el padre Pascual... ...o sin embargo creéis que no ha sido del todo tan bonita... ...como dice Pascual? Hombre, yo estoy con Pascual en que... ...con el padre Pascual... ...en que hemos tenido una festividad del corpus... ...que bueno, que dentro de lo que cabe... ...dentro de lo que se esperaba... ...quizá este año por el cambio de gobierno... ...pues todo el mundo estábamos un poco expectantes... ...a ver cómo iba a reaccionar el ayuntamiento... ...ante la fiesta y la verdad que... ...que ha cumplido, bajo mi punto de vista... ...perfectamente su función. En cuanto a la respuesta de los gaditanos... ...pues creo que también, como dice el padre Pascual... ...hemos tenido una respuesta grande... ...en el público, una respuesta grande en las cofradías... ...quizá ha menguado un poco el número de altares... ...pero bueno, los que lo han puesto se agradece... ...y lo han puesto con bastante gusto... ...y en honor y gloria de Jesús sacramentado... ...en especial mención el de la Sagrada Cena... ...con el paso del Señor... ...bueno, yo creo que en líneas generales... ...pues hay que seguir mejorando... ...hay que seguir engrandeciendo la fiesta del corpus... ...con bastantes cosas que bueno... ...que yo creo que aquí podrán decir muchas... ...yo puedo decir otras tantas. Miguel. Yo creo que se han puesto los ingredientes... ...para dotar a la festividad del corpus... ...no sólo de la procesión sino de muchos actos... ...como se han puesto este año... ...que años atrás no se venían haciendo... ...la asaltación que ha hecho Luis... ...o el relieve que se le ha dado este año... ...a la vigilia de las cofradías... ...con el tema del aniversario de la Veracruz... ...y creo que es el camino a seguir... ...y sobre todo bueno, pues si el equipo de gobierno... ...nos acompaña, porque ellos tienen mucho que decir... ...en el corpus que se realiza en la calle... ...pues están los ingredientes... ...ahora seguir trabajando entre todos. Los ingredientes que bueno... ...yo creo que los primeros sorprendidos... ...fuimos todos al ver que se ampliaba... ...el programa de actos desde el martes... ...que eso yo creo que hacía mucho tiempo... ...que no estábamos acostumbrados... ...creo que antiguamente... ...sí había una semana un poco de fiesta... ...pero sí es verdad que... ...que cuando se presenta el cartel el lunes... ...ya nos anuncian que el martes hay un primer acto... ...yo no sé si todo eso ha motivado... ...que este año hemos vivido un corpus diferente... ...no sé la opinión que tenéis... ...desde que el martes... ...y además eso es la sorpresa ¿no?... ...desde que el martes empiecen los actos. ...pues mira yo creo que... ...el único acto que no se ha podido desarrollar... ...que hubiera sido también bien bonito... ...porque en lo patrimonial... ...también nosotros vamos a la cabeza... ...de las ciudades de España... ...y por consiguiente... ...fue aquello de la exposición... ...de los objetos eucarísticos... ...que debemos tener cientos de ellos... ...incluso en el convento... ...había yo preparado... ...una urna... ...de cristal más pequeña... ...que las vitrinas habituales... ...para llevar la custodia de la casa... ...que es muy original... ...y muy curiosa... ...y luego... ...el trofeo que nosotros tenemos... ...desde 1912... ...de aquella copa conmemorativa... ...de Alfonso XII... ...con ocasión del primer centenario... ...de la constitución... ...una historia a la mar de bonita... ...un coponcillo que tenemos en el convento... ...y que es un trofeo que para entonces se hizo... ...y todos los demás actos sin embargo... ...ya se venían... ...verás tú, los veníamos pidiendo... ...o se venían proponiendo... ...y ha sido yo creo que este año... ...cuando se ha dicho... ...venga hombre... ...que es lo más bonito de la fiesta... ...quizás es que... ...ahora empezamos otra vez... ...este ha sido a lo mejor ojalá... ...el año en el que otra vez... ...todos hemos dicho... ...pero mirad... ...por qué tenemos nosotros... ...que andar esperando... ...a que nadie nos haga nada... ...si nosotros tenemos... ...suficientes personas... ...y suficientes medios... ...como para hacer un corpus... ...tan grande como el que los mayores... ...siguen recordando... ...y yo creo que podría ser este año... ...ese del despegue... ...para poder hacer... ...todos estos actos y más todavía... ...que todavía caben otros cuantos... ...que se podían hacer... ...alrededor de la fiesta del corpus... ...Cristi la verdad... ...yo creo que la falta un poco... ...farta de planificación... ...que ha sido todo muy prematuro... ...se presentó el lunes los actos... ...y el martes ya... ...eso es lo único ¿no? ...que se le puede poner el pero... ...en ese aspecto sí... ...tiene otros peros... ...pero en el aspecto de los actos... ...dío, dío... ...no hombre ya... ...pero de la procesión ¿no? ...que ya después lo comentaremos... ...pero en el tema de actos... ...ha sido la... ...no ha dado tiempo a preparar... ...la exposición... ...no dio tiempo a buscar las vitrinas... ...si... ...empezando por lo menos un mescito antes... ...hubiera estado mejor... ...hombre yo pienso que... ...siempre lo he pensado además... ...con quien he hablado de este tema... ...siempre lo he dicho... ...que aquí la solución... ...para la fiesta del Corpus... ...es crear una comisión... ...bien municipal... ...o bien por parte del Consejo... ...en el que haya... ...representantes... ...de todas las partes implicadas... ...del Cabildo Catedral... ...del Cabildo Municipal... ...y del Consejo Local... ...del Mandado de Cofradía... ...y yo creo que... ...con una comisión formada... ...por esos tres grupos... ...se podría empezar... ...no un mes antes... ...sino una vez terminada la Semana Santa... ...o incluso antes... ...y preparar una comisión... ...dedicada solo y exclusivamente... ...a preparar la fiesta del Corpus... ...yo creo que... ...que siendo de esta manera... ...se haría una fiesta del Corpus... ...más grande incluso... ...que las que nuestros mayores tenían... ...puesto que tenemos más medios... ...y yo creo que... ...a la ciudad le beneficiaría con creces. ...creéis que ha habido intención entonces... ...pero se ha hecho... ...de forma prematura... ...¿no? ...a lo mejor ese es el paso... ...que bien decía antes el Padre Pascual... ...que ya... ...estamos en esa parrilla... ...a lo mejor de salida... ...preparados ya para un buen Corpus... ...pero... ...la intención se ha puesto este año... ...y a lo mejor para el año que viene... ...sí hay que pensar ya... ...con tiempo en hacer las cosas, ¿no? En las comisiones o las reuniones preparatorias... ...verás... ...un servidor habla por lo que a mí me convocan... ...quiero yo decir... ...es que las venimos haciendo... ...sólo desde hace dos o tres años... ...hasta hace dos o tres años... ...no nos reuníamos... ...todas las partes implicadas en la celebración... ...ahora por lo menos nos reunimos... ...y nos ponemos de acuerdo en aquellas cosas... ...ves... ...que yo creo que existen las iniciativas... ...y lo que dice Luis es que es muy importante... ...no dejarlo para dos semanas antes... ...sino que ha terminado la Semana Santa... ...pues a la semana... ...en la semana de Pascua... ...ya deberíamos... ...empezar a planificar esos actos... ...en los que el más importante... ...o uno de los más importantes... ...quizá sea este de... ...por lo que tiene de catequesis... ...la exaltación de este año que ha hecho Luis... ...que ha sido una maravilla... ...podíamos haberla organizado con tiempo suficiente... ...porque es que... ...estamos celebrando... ...una de las fiestas religiosas... ...en las que más de relieve se pone... ...la originalidad de la fe católica... ...cuando nosotros decimos... ...Dios está aquí... ...es que está aquí... ...que no es que... ...es un sí y no... ...ni es una representación... ...Dios está entre nosotros... ...el medio de los hombres... ...el Dios en el que nosotros creemos... ...el Hijo de Dios en el que nosotros creemos... ...no es que está lejos de nosotros... ...o no le vemos... ...es que está aquí... ...y por consiguiente yo creo que... ...con sólo decir esa pequeña expresión... ...se llena el corazón de cualquier persona de alegría... ...porque cuantos buscan a Dios... ...y no saben dónde está... ...pero mire usted... ...si no tiene usted que buscarle mucho... ...que yo creo que esa es... ...la razón... ...y la verdad de la fiesta... ...el obispo diocesano... ...de todas formas don Rafael... ...en la homilía... ...del pontífical... ...dijo... ...aquello que a mí me pareció muy oportuno... ...la fiesta nació porque en Lieja... ...el 1274... ...se había venido abajo un poquillo... ...la ilusión, el sueño... ...y la verdad de la fe de los creyentes de entonces... ...que no es que duraran de que la Eucaristía... ...sea la presencia real de Jesús... ...en medio de nosotros... ...pero verás... ...se habían venido un poquillo al suelo... ...y alguien fue el que dijo... ...esto necesitamos una fiesta... ...que eche arriba otra vez... ...la razón de nuestra esperanza... ...y yo creo que todos esos actos... ...la exaltación... ...una especie de pregón... ...las catequesis que se hagan... ...las exposiciones... ...todas estas actividades... ...nos ayudan a todos a valorar y a reconocer... ...el sentido religioso que el corpus tiene... ...la verdad. Ha habido conciertos... ...la exaltación de Luis... ...que bueno yo creo que es la primera... ...la primera de muchas esperemos... ...habéis estado en falta algún acto... ...aparte de esa exposición que estaba prevista... ...que no se ha realizado... ...que ni siquiera se ha pensado... ...que se podría hacer... ...para completar ese programa... ...porque... ...en teoría es una fiesta grande... ...y que se podría... ...enmarcar... ...un programa de actos mucho más completo... ...no sé si en algún momento... ...tanto Miguel y Luis... ...que está muy implicado... ...como el padre Pascual desde su... ...desde Santo Domingo... ...siempre ha dicho... ...esto le falta al Corpo... ...esto le falta al programa del Corpo... ...¿qué podría añadirse... ...y que el Consejo, el Cabildo y el Ayuntamiento... ...para el año que viene... ...toman buena nota ¿no?... ...que se podría hacer... ...hombre yo si el padre Pascual me lo permite... ...porque aquí es nuestra autoridad eclesiástica... ...eh... ...a mí siempre me ha llamado la atención... ...en... ...en... ...folletos antiguos que he leído... ...del Corpus que se hacía antes... ...una hora santa que se hacía... ...en la víspera del Corpus... ...en la Plaza de San Juan de Dios... ...en el macro altar que se montaba... ...en la Plaza de San Juan de Dios... ...en el Ayuntamiento... ...pues se hacía... ...eh... ...eh... ...a la luz pública... ...una hora santa con el Santísimo Expuesto... ...que salía... ...desde San Juan de Dios... ...con todo el Cabildo Catedral... ...el Obispo al Frente y demás... ...eh... ...eh... ...hoy en día parece... ...no sé si estarán de acuerdo... ...los contertulios conmigo... ...que... ...que parece que todos los religiosos... ...hay que esconderlo... ...hacerlo dentro... ...porque no vayan a decir... ...porque no vayan a pensar... ...porque... ...en un momento en que la fe está tan perseguida... ...nosotros tenemos que sacarla más afuera si cabe... ...¿no?... ...y enseñársela a la gente... ...que no estamos haciendo nada malo... ...que es todo lo contrario... ...entonces yo creo que... ...exponer al Señor públicamente... ...el día antes de la festividad... ...hacer una hora santa... ...eh... ...con todos los gaditanos... ...eh... ...eh... ...acotar la plaza en ese... ...en ese día grande... ...y enseñar verdaderamente... ...el motivo y el fin... ...de lo que es la fiesta del Corpo... ...no es que sin más... ...la adoración... ...a eso he comentaba... ...me gustaría... ...que se volviera a recuperar esa hora santa... ...yo creo que también... ...en ese sentido... ...por esa línea... ...por lo menos las parroquias... ...en cada una de las parroquias... ...no estaba mal... ...un triduo... ...lo hemos tenido siempre... ...y lo siguen haciendo en la catedral... ...pero ya sabemos todos... ...el problema de la Santa Iglesia Catedral... ...que como no es un lugar... ...al que habitualmente vamos... ...sino que vamos solamente... ...en ocasiones muy esporádicas... ...pero no es un lugar... ...en donde se mantiene eso así... ...desde que la Catedral Nueva se hizo... ...las veces que lo hemos preguntado... ...nos lo han ido diciendo... ...ahora... ...por las parroquias no estaban mal... ...tres días que nos pusiéramos entre todos de acuerdo... ...para hacer ese triduo preparatorio... ...de modo que... ...se caldeara un poco más... ...el corazón de todos los creyentes... ...sin quitar desde luego... ...esto que acaba de decir Luis... ...de algún acto religioso público... ...que llamara también como una campana... ...la atención sobre los demás... ...pero es que además mira... ...la Eucaristía es importante... ...no solamente en la fe... ...sino que es importante en el arte... ...es importante en la literatura... ...es importante... ...yo creo que... ...si nos reuniéramos... ...o se pudiera preparar... ...con más anticipación... ...hay muchos campos... ...los conciertos... ...tienen también su público... ...porque también la música... ...es vehículo que nos lleva... ...a valorar y agradecer... ...y a reconocer los dones grandes... ...y por consiguiente... ...igual que desde la música... ...se salta a la Eucaristía... ...un concierto de piezas... ...dedicadas a la Eucaristía... ...pues igual podíamos hacer... ...cualquier otro tipo de exposiciones... ...de actos... ...o de encuentros... ...para que se reconociera... ...la presencia de este sacramento... ...en todos los ámbitos de la sociedad... ...eso es cierto. Miguel, yo creo que tú estás pensando algo, ¿no? No, no, lo mismo... ...lo de la Hora Santa... ...lo hemos hablado muchas veces... ...lo he hablado con Luis... ...y creo que sería magnífico... ...además que creo que es compatible... ...con la vigilia que se hace el viernes... ...la vigilia el viernes... ...y la Hora Santa el sábado... ...y completaría mucho... ...lo que son las físperas del corpus... ...y el sentido religioso de la fiesta... ...que no solo es... ...ver los altares en la calle... ...que también tienen su sentido religioso... ...pero ya también es más... ...florclórico, cultural. Yo ahora quiero decir... ...me voy a romper una lanza... ...a favor de los más chicos, verás... ...y te quiero decir... ...todavía la responsabilidad del corpus... ...en todos los actos... ...parece que corresponde... ...a las personas mayores... ...y sin embargo tenemos en Cádiz la suerte... ...eso me lo habéis oído decir muchas veces... ...y lo sigo diciendo porque estoy convencido... ...cuando llega la cuaresma... ...fíjate lo que bendecimos los altares de corpus... ...que en los últimos años llevamos viendo en la ciudad... ...que no los habíamos visto nunca... ...cuando ahora se hace cualquier acto de culto... ...y señalo en concreto a la Sagrada Cena... ...pues yo que llevo 28 años al lado de la Sagrada Cena... ...dices tú... ...es que ahora la procesión... ...la presentación del misterio... ...y las cosas de la Sagrada Cena... ...ya no tienen nada que ver... ...quiero yo decir... ...hay un grupo de gente joven valiosísima... ...que quizá no estamos dejando... ...que sean ellos los que toman la iniciativa... ...y los que la llevan adelante... ...y los que la favorecen... ...y tienen unas ideas magníficas... ...quiero yo decir... ...no solamente para esta ocasión... ...sino para muchas otras... ...y deberíamos... ...a lo mejor los mayores... ...dejarles un hueco... ...y dejarles un sitio... ...porque a nosotros también ya... ...con el paso del tiempo... ...se nos agotan las ideas... ...se nos agotan las iniciativas... ...y se nos agotan las responsabilidades... ...y yo creo que... ...podrían hacerlo perfectamente... ...la verdad. Podemos decir entonces... ...que el programa de este año... ...tendría un notable... ...o un aprobado alto... ...no sé... ...si esa sería la nota... ...que se le podría dar... ...o es demasiado... ...o soy muy buena. Teniendo en cuenta... ...todo lo que se podría hacer... ...yo creo que... ...siendo exigente con nosotros mismos... ...un aprobado... ...porque también aparte de los religiosos... ...pues... ...en cuanto a lo folclórico... ...que tenga que ver con nuestra ciudad... ...se podría recuperar... ...como ya se hizo en alguna ocasión... ...el desfile por ejemplo... ...de cabezudos... ...gigantes en las vísperas... ...en jueves o el viernes... ...se podrían hacer espectáculos... ...extraordinarios... ...de la tía Norica... ...cosas gaditanas... ...adaptadas y metidas... ...el auto sacramental... ...el auto sacramental... ...en fin... ...cosas que se hicieron siempre... ...y actos y actividades... ...que se adentraron siempre... ...en la fiesta del Corpus... ...y sobre todo también... ...el exorno de la ciudad... ...Cádiz siempre... ...ha sido conocida en Corpus... ...por magníficos exornos... ...de... ...los tiempos de Acame... ...o... ...incluso posteriormente... ...los... ...los... ...arcos que se montaban... ...en la plaza de San Juan de Dios... ...y eso sí sería... ...creo que es muy... ...muy bueno para la fiesta recuperarlo... ...aparte sería un atractivo turístico... ...claro que claro... ...es lo que tiene siempre... ...efectivamente aquí... ...tenemos eso es... ...eso se lo he dicho yo muchas veces... ...en lo de los exornos... ...es cosa facilísima... ...porque... ...en cualquier casa hermandad... ...tú entras... ...y están todos los enseres... ...de la cofradía... ...perfectamente puestos... ...y dices tú... ...hay que ver... ...la de cosas bonitas... ...y la de cosas valiosas... ...que se tienen guardadas... ...muertas de risa... ...detrás de una vitrina... ...y cuando menos se ven es justamente... ...el día de la estación penitencial... ...porque entonces... ...es una cofradía detrás de otra... ...y tú ni te das cuenta... ...de los detalles... ...ni de los... ...fíjate lo que serían... ...si somos 26 o 27... ...hermandades y cofradías... ...26 o 27 altares distribuidos... ...por toda la ciudad... ...pues yo creo que sería... ...un espectáculo verlo... ...de cerca... ...y además eso... ...un reconocimiento... ...que estamos en la fiesta... ...primera y principal... ...de la ciudad de Cádiz. Precisamente ahora... ...el padre Pascual ha hablado... ...de los altares... ...este año han sido 8... ...con más o menos acierto algunos... ...los veis que son pocos... ...que se ponen... ...por cumplir... ...que deberían ser... ...sobre todo las hermandades sacramentales... ...las que se impliquen más en todo esto... ...yo no sé primero... ...una valoración de los altares... ...yo creo que algunos... ...sin duda... ...bueno el de la cena... ...ver el misterio entero en la calle... ...la verdad es que eran muy atractivos... ...por supuesto el del Nazareno... ...el de la Santa Caridad... ...pero sólo eran 8... ...entonces... ...es verdad que la carrera del Corpus... ...no es muy amplia... ...pero quizás a lo mejor falte... ...por parte de las cofradías... ...implicación en todo esto. Hombre, yo te hablo desde mi punto de vista... ...y desde lo que yo he vivido... ...cuando he montado altares... ...poner un altar es un marrón... ...y no carmelita... ...es un marrón bastante importante... ...para la gente que lo monta... ...para la gente que lo hace... ...para la gente que lo trabaja... ...pero realmente... ...en los tiempos que yo lo montaba... ...pues había un respaldo... ...tanto del ayuntamiento... ...como del consejo... ...había una... ...incentivaban a las cofradías... ...a montar altares... ...y te daban todas las facilidades del mundo... ...yo creo que eso es... ...la competencia... ...de los que rigen... ...ya sea el ayuntamiento... ...ya sea el consejo... ...estas cosas ¿no?... ...incentivar... ...y motivar a la gente que lo va a montar... ...porque al fin y al cabo eso es un trabajo... ...y conlleva un trabajo durante todo un día... ...que te coja un día de levante... ...que te coja... ...la lluvia del otro día... ...la lluvia... ...trasladar los enseres y demás... ...yo creo que bueno... ...los que han montado este año... ...han cumplido perfectamente su función... ...cada cual adaptado al gusto... ...de los que lo han montado... ...y eso ya va en cuestión de los que lo ven... ...pero bueno... ...han cumplido su función... ...que es alabar a Jesús sacramentado... ...y yo creo que... ...que es digna de alabar la función de todos. Yo pienso que se podría recuperar el concurso de altares... ...porque eso incentivaba a las cofradías... ...y al personal a montar altares mejor... ...y más cantidad de altares... ...eso era bueno... ...no era discriminatorio para el que no lo ganaba... ...ni mucho menos... ...y los escaparates también... ...los escaparates... ...los escaparates... ...los falcones... ...los falcones... ...que tampoco eran partidas económicas muy grandes... ...pero que animaba a las personas... ...a dedicarle su tiempo a... ...de apuntarse al concurso... ...incentivaba... ...mira yo es que creo que ha sido... ...este año... ...eso que hemos dicho al principio... ...que es que la comisión... ...los organizadores... ...hemos dejado para el último momento... ...la... ...verás tú... ...la reunión, la coordinación... ...y la propuesta... ...todo esto... ...no digáis que no es cosa que se tiene a la mano... ...que ya es conocida... ...que están las... ...y yo creo que se puede recuperar... ...fácilmente... ...y luego a mí me parece que también... ...ya hemos demostrado... ...verás yo quiero también romper una lanza... ...a favor de las autoridades municipales... ...personalmente... ...en lo que al convento se refiere... ...yo es que con el ayuntamiento han seguido... ...las mismas relaciones... ...que habíamos tenido hasta el día de hoy... ...con todas las corporaciones... ...yo he conocido a don Carlos Díaz... ...he conocido a doña Teófila Martínez... ...y he conocido a don José María González... ...yo en cuanto que cada uno de ellos... ...fue llegando a la alcaldía... ...les envié la carta... ...en donde se dice cuáles han sido las relaciones... ...que hemos mantenido... ...mira ya nosotros nunca nos han tratado... ...nunca... ...ni nos han dicho que no todavía... ...a nada de lo que era lo habitual... ...y yo creo que... ...también... ...se les ayuda mucho... ...diciéndole... ...mira usted esta es... ...la propuesta por nuestra parte... ...habrá que ajustar naturalmente... ...como todo el mundo ajusta los presupuestos... ...mira por ejemplo... ...se eliminó la partida... ...que además yo creo que estaba bien... ...aquello de llenar de Romero todas las calles... ...pero si el Romero para el paso de la custodia... ...más bien lo que hace es interrumpir que otra cosa... ...en el paso de la patrona por los que van debajo... ...y en el paso de la custodia... ...porque las ruedas tampoco pueden saltar... ...es decir que se puede ir llevando... ...en los presupuestos de un sitio hacia otro... ...y yo creo que se puede seguir haciendo... ...pero hay que prepararlo con más antelación... ...eso sí es verdad... ...eso es verdad... ...prepararlo que sobre todo... ...claro... ...pues precisamente de los altares... ...de la preparación de las previas... ...y de la procesión en sí... ...vamos a hablar en la segunda parte... ...antes nos vamos a ir a la publicidad... ...recordando además lo que ha sido... ...la primera procesión de eucarística... ...que ha celebrado la parroquia de San José... ...el pasado jueves... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!